¿Están listos para pasar un rato terrorífico, aunque no sea Noche de Brujas? Pues si es amante del miedo y del terror y le gusta que lo asuste, Valley Fright Night es el primer evento del verano que le garantizará un subidón de arena línea. Nosotros realmente hemos establecido un evento celebrando toda cosa terror y miedo y lo hemos traído a época de verano. Realmente queríamos crear una experiencia única que normalmente solo se ve durante tiempo o época de Halloween, normalmente celebrado durante el mes de octubre. Son tres las casas embrujadas que podrá visitar durante su escalofriante recorrido y hay una en particular donde los payasos tenebrosos son los protagonistas. Definitivamente va a ser nuestra experiencia inmersiva a nuestro laberinto de payasos asesinos. También es en tercera dimensión, entonces definitivamente una experiencia muy miedosa y única. Este evento es apto para casi todos, como la misma Rita nos explica, pero siempre hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. Realmente es recomendado por toda persona, niños menos de 11 años. Claro, si eres un niño menos de 11 años y sientes capacitado de aguantarte los miedos de este evento, pues bien pueda, todos son bienvenidos. La atracción estará abierta al público de jueves a domingo hasta el 28 de agosto, de 8 de la tarde hasta la medianoche. Traigan a sus amigos, a sus amigas, a sus familias, a los novios, novias, traigan a todos. Aquí estamos para divertirnos y para que llegue deben de esperar una noche llena de terror y diversión. Ya lo sabe, prepárese para vivir una experiencia terrorífica en Valley Fright Nights y de paso empezar a calentar motores para Halloween. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!